Hola, ¿cómo les va? Por primera vez estoy dando mi cara porque quiero compartir con ustedes, comentarles, relatarles una experiencia que he tenido con respecto a uno de los hobbies que para mí es muy interesante. Hoy específicamente voy a hablar del drone Syma X5C, un drone que para iniciarse como yo lo hice realmente fue una satisfacción haber podido y haber decidido la compra de este drone, que no es un drone digamos caro, pero el resultado que me dio a mí en resistencia, en vuelo, no he tenido problemas en dos años que comencé a buscar y ver qué es lo que podía comprar, dos años logré y llegué a comprarme el Syma X5C. La verdad no estoy arrepentido, no estoy arrepentido, me enseño mucho, vuelo, me distraigo, salgo, le pongo batería, le doy contacto al equipo de radio, funciona, vuela. Ahora, realmente para comenzar a volar lo recomiendo, lo recomiendo porque sus costos no son altos, sus costos no son altos, es un valor accesible y la resistencia que tiene, la resistencia que tiene el modelo en sí, el material, el plástico, los motores, los motores realmente. Y no vamos a dejar de hablar de la cámara que tiene, la cámara, a pesar de ser una cámara pequeña, pero tiene una imagen bien definida, con unas fotos espectaculares, realmente es un drone que yo lo recomiendo, realmente un drone que lo recomiendo, el Syma X5C es recomendable. Yo lo he dejado arriba de las plantas, lo he dejado sobre cables de luz, iba, bajaba y el drone seguía volando, seguía volando. Realmente yo, por eso quería, después de dos años de experiencia, de haber volado, también tengo otro drone que ya después, en la segunda parte se lo voy a comentar, bueno, ustedes saben, es el JJRC-H8D, pero cuando realmente quiero disfrutar de un vuelo, pongo la batería, pongo batería y salgo a volar. No me importa nada, o sea, realmente lo disfruto, es un drone que lo disfruto, lo disfruto, salgo, me da satisfacciones de vuelo, le hago hacer la acrobacia, realmente, ¿qué más se le puede pedir para pasar el tiempo? Yo no lo utilizo para trabajo, quiero que me entiendan. No, no es un trabajo lo mío, es un hobby realmente lo que yo hago. Van a ver, han visto ya, algunos de ustedes ya han visto, yo estoy en YouTube, permanentemente estoy poniendo videos que hago con el JJRC o con el CIMA, pero bueno, o sea, más allá de lo que me gusta hacer, que es volar, yo le recomiendo a quien quiera iniciarse, a quien quiera iniciarse por precio económico, resistencia en vuelo, resistencia en golpe, el CIMA X5C es el drone. Yo les hago un comentario, yo en dos años que tengo el drone, solamente he cambiado un motor, un motor, ¿entienden lo que le digo? Entonces, y tiene ya muchas horas de vuelo, tiene muchas horas de vuelo. Es un drone que me ha dado muchas satisfacciones, quiero divertirme, batería, radio, y a volar, a volar. No hago otra cosa, realmente lo disfruto, por eso no quería dejar de comentar esto, darle un consejo a quien se quiera iniciar, para el mundo del drone, lo mejor es el CIMA X5C, va a empezar a tomar los contactos, los contactos de manejo, le va a permitir hacer todo, es un drone que realmente te permite y te enseña, te va a permitir aprender y enseñarte a volar. Quiero compartirlo, hace dos años me decidí entrar al mundo del drone, y hoy estoy volando el drone CIMA X5C, para divertirme, realmente. Con el JJRC, hago dos trabajitos, así que quiero mostrar, quiero enseñar, quiero poner en YouTube, ustedes me habrán visto. Ya después, en una oportunidad, le voy a poner algo de mi caja de vuelo, para que vean, y vean cómo estoy organizado, me interesa. Esto yo lo comencé, comencé a volar, porque me interesó el Phantom, pero no tenía conocimiento de nada, de lo que era volar. Entonces, digo, tengo que empezar por lo básico, lo básico, el CIMA. Busqué mucho en internet, busqué mucho en internet, y todos, todos hablaron siempre muy bien del CIMA X5C. Lo compré, y hoy, yo lo recomiendo. CIMA X5C. CIMA X5C. CIMA X5C. CIMA X5C. El video que acaban de ver, es uno de los vuelos, el cual, bueno, lo he hecho, y lo he filmado, me lo han filmado, me lo han filmado con el teléfono, pero realmente, ustedes se dieron cuenta, la estabilidad, la resistencia, había viento, ustedes pueden ver que se mueve. Sí, eso es lo único que tiene, es muy livianito, con poco viento se mueve, para filmar, con viento no da, porque la cámara es fija, y entonces, ocurre esto, ¿no es cierto? Pero, para, para, para volarlo, divertirse, no hay nada mejor que el CIMA X5C. Chicos, muchísimas gracias, no quería dejar pasar estos dos años, que he aprendido a volar, con este, con este drone, y he aprendido un montón, me enseñó un montón, y yo, hoy, lo disfruto, volando. Gracias, si te gusta, levanta el dedo, no olvides, CIMA X5C, la mejor opción, para aprender a volar. Gracias, chau.